Nuestro ruido es horrible Yo también estoy aquí Espera... Desperto... Desperta esta mujer No, 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 el ruido, el ruido ¿Qué dices amigo? ¿Bien? 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 Estoy filmando bien ¿La barina no? Si Cuidado con la moto ¿Qué? ¿La puedo por ti en el medio? ¿Qué? ¿Naturamos? Bueno, vamos a ver ¿Qué? ¿Tiene fuerza esa cosa? ¿Vean que la guerrera sube solita, eh? No, yo otro día casi me mato, boludo, porque salía alante de una forma ¿Vean? 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 No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Oye, no. Se bajó el chofer y dos tipos más Se le fueron adelante del auto Onda, bajaste y te cagamos el lado ¿No? No, no eran tres Era un chofer y dos más ¿No, pero eran... No, no eran tres las patas arriba del auto, la otra afuera, con la puerta abierta, las putearon a las putearon, las putearon de las colegas los otros dos se corrieron, se sumieron y las choceras se quemaban te lo juro, el auto era... yo llamo a la cara, le quería decir llamo a la cara, le acaban de atropellar por el fuera bueno, a los 10.05 o 6 minutos yo escucho a los tapucheros que vino, se venuvo, miró y llegó por la costa no todavía salió por la costa pero no, no, no digas que ya no, los que tocan no viven nada ya, si, la cara, la la cara, no, acá a mi